La falta de transparencia, por otro lado, engendra corrupción y obstaculiza el crecimiento económico. Y de acuerdo con el Informe Global de Competitividad Global del Foro Económico Mundial para 2011 y 2012, la corrupción ocupó el lugar siguiente a la seguridad como el factor más problemático para dificultar hacer negocios en Honduras.